Gracias por ver el video 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 Y Lee es la que sale en mi dirección Ha estado conmigo tomándome un vinito Lee Que vendrían que llevaban la silla Porque la vez pasada me rompí de una Mira, es muy difícil Decir lo que ha sucedido Yo pasé por lo de ese momento Y así Primera vez en mi vida Te lo digo Mi vida lo sabía Lee es así conmigo Y mi vida lo sabía Pero, ¿tú sabes qué? Tú tienes que poner un stop Tú tienes que poner un stop Y en el momento que tú puedes stop Ya tu vida cambia Tú puedes poner todo en la red Estás bien, estás bien Pero muchas personas no saben Lo que está pasando dentro de ti Dentro de tu corazón O lo que tú estás viviendo día a día Yo pasé Esto, gracias a Dios Mi hijo tiene 10 años Ya yo pasé por ese Esta Ese torbellino Esta nuble Hace Mi hijo tenía una regreso Pero yo pasé por eso Entonces, ¿tú sabes qué? Yo ahora Me quito los tacones Y hago como no me atreve ¿A quién me? Entonces El que me venga a frenar La misma vida Que se vea para el carajo ¿Qué tal mi gente? Hola, soy Anthony Junior Ríos Y quiero invitarles Para que sigan disfrutando De Robert Junior Shows No se muevan de ahí 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 No se muevan de ahí